Música Soy historiadora y estoy con esta noticia de recibir el Premio Nacional de Ciencia que concede el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Educación. Siempre la recuerdo como una joven muy acuciosa buscando libros cercanas a los libros de historia y a las fuentes primarias sobre todo de la historia de Honduras. La profesora Yesenia pues es una lectura, sus publicaciones, sus investigaciones son una lectura diría yo obligatoria para entender algunos procesos. Varios temas de investigación que me han inclinado primero por la historia política que fue mi tesis de maestrías, que fue a partir de esta tesis cuando inicié a publicar. Es una persona que está muy comprometida con la historia de este país y también con la conservación del patrimonio cultural. Una persona muy activa, muy dinámica, muy disciplinada para trabajar. Yesenia hizo un trabajo con el doctor Darío Eburake sobre la diáspora africana en los programas educativos de Centroamérica. Ese fue el primer trabajo que Editorial Guaymuras le publicó. Un premio bien merecido, una nueva felicitación. Es una investigadora, historiadora, que tiene ya un camino importante, una trayectoria relevante. En ese camino de las tesis, de licenciatura, de maestría y de doctorado, se han desprendido mis investigaciones y diversos proyectos que han sido publicados como parte de capítulos de libros en Colombia, en México, en Estados Unidos y otros países. Ha hecho investigaciones de diversos temas, ha incursionado en varios campos de la historia. Creo que somos pocas las mujeres que recibimos este premio. La doctora Marilena Butazzi fue acreedora de este premio y creo que es una gran referente de Honduras para el mundo. Entonces, quizás yo no estoy a ese nivel, de verdad, pero puede servir de motivador para que otras mujeres se vayan por este camino de la investigación y no solo de la historia, sino de las ciencias sociales. Sí me consta que Yesenia Martínez es una hondureña realmente entregada a la investigación de la historia de Honduras y una hondureña realmente preocupada por aportar pistas históricas que nos ayuden a continuar y a caminar por un mejor rumbo. Algo que hay que destacar también, que es mujer. En este país no se acostumbra también que se reconozca el aporte intelectual de las mujeres. La literatura está combinada con la historia, estamos, trabajamos juntos. En realidad somos disciplinas transdisciplinar a la vez que podemos compartir conocimiento. Entonces, yo solo quiero que sigamos recibiendo a las mujeres este tipo de premios. Gracias por ver el video.